En 3, 2, 1, Calle 7. Bueno, aquí están las damas entonces para iniciar de nueva cuenta la competencia en Instancias Verdes. Después de ver lo que pasó en Calle 7 Kids, una competencia bastante difícil, complicada, fuerte. Una de sus mejores competidoras era la china, Monica Lee, que era una especialista. Aquí quizás muchas de las muchachas que están en este momento compitiendo tuvieron la oportunidad de aprender alguna de sus técnicas. Miren por allá Giovanni, utilizando muy bien la técnica de Monica Lee y realmente se resbalaba por esa escalera. Entonces Giovanni para así hacer lo suyo, Sara en la última posición, pero es lo que habíamos hablado en el primer bloque. Sara sabe que está en la primera posición, sabe que tiene un colchón de puntos importantes. Y quizás se está cuidando como todos sabemos, Sara entró a esta etapa verde con una molestia en la mano. Y quizás Sara sabe que teniendo la ventaja en ese sentido puede descansar en el día de hoy para así mejorar de su lesión, no arriesgar. Y luego entonces cuando la tabla esté de nuevo en cero, poder entregar su máximo desempeño. Lo cierto es que continúa la competencia. Vemos entonces a Tiffany tocando la campana, Giovanni tratando de regresar a toda velocidad. Tifa tiene una ventaja importantísima en este momento. Elis también trata de hacer lo suyo. Es una competencia realmente demandante porque obviamente el subir esta posición vertical totalmente hacia la conquista de cada uno de los pañuelos ejerce una gran fuerza en cada una de las competidoras que tratan de seguir adelante. Vemos que sigue la competencia por allá Giovanni, trata de meterle velocidad. Vemos entonces que Elis también está mejorando mucho dentro de la competencia y parece ser que tiene la segunda posición. La competidora también que está bastante mentalizada en que tiene que mejorar su participación para así poder seguir adelante en esta competencia en particular. Señoras y señores, esto es a cinco campanadas. Oye, Sara le tira besitos por ahí al señor Omar que está delante de la campana. ¿Qué es esto? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Oye, el amor en calle 7 en las etapas verdes. Vemos entonces que Tiffany continúa adelante. Ahí yo veo a Giovanni y no le tiran besitos, no pasa nada. Bien, sigue por acá Tiffany soltándose del mosquetón. Va a tocar la campanada en este momento. Muy bien, así lo hace. Ah, el señor Giovanni ahora le tira un besito a él. Chévere, se pone romántico. Esto que es competencia o el crucero del amor. ¿Qué pasó aquí? Bueno, ahí vemos entonces que Tiffany va a buscar su quinta campanada. Está adelante en este momento y si lo hace así, Tifa sumará 400 puntos. Vemos entonces que Giovanni trata de alcanzar a Ellis en la lucha por el segundo lugar. Campanada por parte de Ellis. Se está acercando Giovanni, ¿eh? Vamos a ver qué pasará en este preciso momento porque la lucha está en el segundo lugar. Tiffany se va a llevar la victoria en este momento. Pero vuelvo y repito, la lucha está en el segundo lugar y parece que Ellis lo está conquistando. Parece que lo tiene. Giovanni trata de hacer algo especial para así poder llevarse la competencia. Pero Ellis le mete a feeling. Está bajando rápidamente. Sara, ¿qué celebra? Sara va de último. ¿Qué pasó? Vemos entonces que Ellis trata de llegar a la campana. Giovanni tratando de cerrar fuerte. Ellis se va a llevar en segundo lugar. Y Giovanni, después de un esfuerzo mayúsculo, está en la tercera posición. Sara toca la campana, pero era la cuarta pena de Sara. Sara toca la campana, pero no se va a llevar en segundo lugar. Sara toca la campana, pero no se va a llevar en segundo lugar.